¡Muchas familias aprovechan el verano para salir de vacaciones! Si usted tiene esa idea en mente, queremos que empaque ya sus maletas y se vaya con nosotros de viaje. María Esther Álvarez, nuestra experta en sugerencias para ver a dónde nos vamos, está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí y llevarlos a todos de viaje. Siempre es un placer. Y tenemos muchas actividades para este verano porque hay como que diferentes opciones para todos los gustos en casa. Correctamente. Y este verano vamos a pasar un poquito dentro de Estados Unidos, aquí en doméstico, y hay varios tours muy, muy bonitos para llevar a los niños y recorrer el país, como por ejemplo está el de Gran Cañón. Cuéntanos ese. Este es ocho días de viaje y sale desde Scenic hasta Las Vegas. Entonces le da la posibilidad de ir al Gran Cañón, ir a Sedona, ir al lago Powell, y con unas tarifas muy buenas, empezando desde 1.195 dólares por persona, 1.095 dólares por persona, ocho días. Y claro, te da la oportunidad para que los niños disfruten del Gran Cañón, del lago Powell, de Sedona, y te llevan hasta Las Vegas, por supuesto, la capital de donde todo puede pasar. Y lo que pasa en Las Vegas, allí se queda también. Aunque cuando uno va con los niños, ya es un cuento diferente. Pero también los hoteles ofrecen muchas cosas para los niños. Claro que sí. Cuéntame un poquito, María Estera, acerca de este precio que estábamos viendo en pantalla, los 1.095 dólares por persona. Eso incluye. ¿Qué incluye? Ocho días, hoteles, comidas, lo que no incluye es el pasado. Perfectamente. Pero todo lo demás está incluido. Este, te llevan con un guía, un tour, un guía del tour y te va enseñando los sitios donde vas a ir y que, este, te dice aquí está el Gran Cañón, aquí está Sedona, aquí está el lago Powell. O sea, te va dando un tour por todo, por ocho días. Está muy bien. Y si vivimos aquí en los Estados Unidos, no hay excusa para no visitar el Gran Cañón, que es una de las atracciones más preciosas que tenemos en el país. Sí, yo lo vi la semana pasada desde el avión y realmente es... ¡Ay, qué envidia, María Ester! Bueno, vamos con la siguiente sugerencia de viajes. Está anotando, tiene preguntas, simplemente tiene que comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de contacto que también está abierta en estos momentos para sus notificaciones y ese teléfono que ven en pantalla es el de María Ester. A ver, cuéntanos. La segunda es viaje al Monte Rushmore y Yellowstone, el parque nacional Yellowstone. Cuéntanos. Este viaje empieza en Rapid City, en South Dakota y va hasta Salt Lake City. Nos permite visitar este precioso parque donde podemos ver las caras de los cuatro presidentes, Washington, Lincoln, Roosevelt y Jefferson. También es $1,095 por persona por ocho días. Igualmente es un tour con guía. Tiene todo incluido, el pasaje no está incluido, perdón, están los hoteles, las comidas, los sitios que van a visitar y te llevan al famoso Yellowstone, que es un parque nacional espectacular. Esto es un excelente precio porque el viaje te sale a $150 dólares por día. Correctamente, lo que hay que es más el pasaje aéreo. Más el pasaje aéreo. Claro, hay que hacerlo con tiempo, por lo menos desde aquí tenemos la posibilidad que se puede viajar desde Formayes, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, yendo un poquito más lejos. Entonces se pueden conseguir buenas tarifas. Yo creo que es otra linda oportunidad. Claro que sí. Ahora, ¿qué tenemos? El siguiente es viaje a las costas de California y el parque Yosemite. Cuéntanos de ese. Empieza en San Francisco. Son también ocho días. Es un poquito más costoso, son $1,195 por persona. Pero eso es espectacular. Tienes la oportunidad, sales de San Francisco, vas a ir al Golden Gate Bridge, vas a ver la isla de Alcatraz, vas a pasear por la ciudad de San Francisco, el Colnop Hill, vas a ver el tranvía, como le llaman, ¿no? Y muy cerca de este. En el parque Yosemite y termina en Los Ángeles. Igualmente vas a pasar por Santa Bárbara, que es una zona preciosa. Claro. Van a tener la oportunidad de ver los viñedos de California, que es el wine country. O sea, que es un viaje bien, bien lindo. Son muchos días. También está incluido los hoteles, las excursiones. Y nada, es otra oportunidad para visitar este lindo país. Y aquellos que tengan la oportunidad de hacer este itinerario, no pueden dejar de visitar un pueblo pequeñito que está pasando el Golden Gate Bridge, que se llama Sausalito, que está precioso, muy romántico. A ver, vamos a seguir con las siguientes sugerencias que tenemos para ver. La siguiente sugerencia es, vamos a salir ahora del país, que sería un viaje de 10 días a Costa Rica. Mira, Costa Rica, María Esther está tan popular. Es bien popular. Este es un tour muy bueno porque son 10 días y le da la oportunidad de conocer alrededor de Costa Rica, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Van a ir al volcán, van a ir a las aguas termales, van a ir a Tortuguero. Es realmente todo, es precioso y termina en las playas de Guanacaste en el Pacífico. Que son espectaculares. Correcto, por $995 dólares por persona. Incluye los hoteles, el tour. Y son 10 días y van a cubrir casi toda buena parte del país, ¿no? La parte de las montañas, la parte de los saltos de agua, del volcán. Entonces, es otra muy linda oportunidad para viajar en este verano. Maravillosa oportunidad. Especialmente, como le dije anteriormente, que Costa Rica está tan popular y es un destino que muchos de nosotros quisiéramos conocer para ver lo que hay allí porque dicen que la comida también está exquisita y que la gente, exactamente, que la gente también es muy amable. Pero vamos con esa opción de cruceros que siempre es como el mejor valor por el dinero que invertimos en las vacaciones. ¿Y cuáles opciones tenemos? Tenemos el Oasis of the Seas por 7 días saliendo de Fort Lauderdale. Va a ir a Nassau, a San Tomás y a San Martín. Es por, desde 1,199 por persona. Es una, tiene todo, todo incluido. Sale de Fort Lauderdale, no hay que volar. Es otra linda oportunidad para este verano. Siete noches en el mar, disfrutando de todas las maravillas del barco. Qué exquisite. Es un barco que lo tiene todo, todo, todo para disfrutarlo. No se necesita más nada. Y para finalizar, está el crucero nuevo de Disney, que es el Disney Dream. Correcto, saliendo de Port Cañávera, también son siete días. Este barco va, perdón, son cuatro noches. Va a la isla de Disney, a Nassau. Y bueno, imagínate, los niños aquí lo pasan divino porque los tratan como reyes. Tienen todo para disfrutar. También los grandes, por supuesto. Tienen un tobogán de agua que va alrededor del barco, que es una novedad que ningún otro barco lo tiene. Así que es otra linda, linda oportunidad para salir de este verano. Y las cabinas van desde 1.149. Espectacular. Un viaje que tampoco se pueden perder, especialmente para llevar a nuestros niños que están esperando ese regalo de verano. María Esther, siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, feliz verano. Nos vemos pronto. Feliz verano. Voy a preparar las maletas contigo. Salimos de viaje. No creo que me pueda ir de vacaciones todavía, pero una escapadita de tres días no me cae mal. Claro, nada. ¿Para dónde crees tú que me pueda ir? Yo diría que un crucerito. Un crucerito para las mamas. Con los niños. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, recuerden que para los interesados en estas opciones y para pasar vacaciones y tiempo en familia, pueden encontrar esta entrevista en nuestro sitio en la red. Así que visiten esa página web que están viendo en estos momentos, www.delatinos.tv, para que pueda contactar también a María Esther y se tome unos días libres. También quiero recordarles, porque el tiempo es muy corto, María Esther, y ustedes pueden visitar las páginas de The Latinos Magazine, donde hay un crucero especial, unas ofertas increíbles del crucero Holland America, con tours completamente en español. Sí, en español, y también a los anfitriones son españoles. Esto es algo nuevo que está saliendo ahora. Los visito a ver la revista y ven el anuncio, que les va a gustar mucho. Allí tienen la información con más detalles de dónde pueden comunicarse con nuestra experta en viajes, María Esther Álvarez. Nosotros nos vamos con Carlos, que imagino que también está planificando sus vacaciones. Bien merecidas, seis años en la empresa. Felicidades para ti, Carla. Ay, felicidades. ¿Siente curiosidad en referencia al cáncer de seno o al de próstata? Bueno, pues en la primera conferencia de cáncer en español encontrarás las respuestas que busca. Dirigida por médicos del campo de la oncología y el cáncer, la conferencia es totalmente gratis, con información de interés para su salud y la de su familia. La actividad está programada para este jueves 26 de mayo a las 4 de la tarde en el Holiday Inn de Fort Myers Airport en el Town Center en la dirección 9931 Interstate Commerce Drive. Los interesados aún pueden hacer su reservación al 1-800-639-4357. La invitación también consta en las páginas de The Latinos Magazine. Regresamos con las viajeras que tienen listas las maletas, entonces volvemos con ustedes, chicas. Claro que sí, Carlos. Y cuando regresemos aquí a The Latinos al Día, el mundo del entretenimiento tiene una nueva reina que encabeza la lista de las más poderosas. Y también Ricky Martin tiene 3 millones de razones para celebrar. También estaremos hablando sobre el servicio de animales domésticos de Lee, que está de estreno. Y aquí tenemos mucho más para todos ustedes. Está de cumpleaños próximamente. ¡Adiós! ¡Felicidades! Gracias, un millón. A McDonald's le encanta compartir sus exquisitas noticias en The Latinos al Día.